Es lo más hermoso que vas a ver en tu vida. En el universo, probablemente. Nada va a volver a ser igual. ¿Sabes el lugar exacto donde te atacó? ¿Te gusta el sexo? A todos, ¿no? ¿Te han dicho que tienes ojos bonitos? Esto no voy a vivir. No tengo por qué vivir así. ¿Ya viste la luz, Di? Primero pensarás que estás alucinando. Lo que está allá en la cabaña es la parte primitiva de todos. Y nunca se va a extinguir. Solo se va a perfeccionar. Tú le vas a gustar. Te han dicho que eres hermosa. Quiero recuperar a mi familia. Por primera vez en mucho tiempo estoy bien. ¿Regresarías? Solo da placer. Nunca he lastimado a nadie. 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 Gracias.